web nuevo vídeo y esta vez una vez al año no hace daño vosotras tenéis alguna amiga que esté loca porque yo tengo una amiga que está loca no loquísima y ella es gema gema del canal cabo y scrap bueno pues nada esto es un intercambio o un intercambio que lo hemos nombrado una vez al año no hace daño y nos hemos enviado cositas que tenemos en casa para compartir así que voy a proceder a abrir este súper paquete que yo la voy a matar cuando la coja porque iré a málaga alguna vez le voy a tirar de las orejas andaluza tenía que ser anda que madre mía un paquetón me acaba de enviar exagerada bueno pues nada voy a sentarme voy a poner la cámara en su sitio y vamos a abrir lo grabó así porque el paquete no cabe en pantalla y bueno pues ya lo enseño así antes de abrir y bueno que luego vamos a ver a ver qué hay dentro bueno pues así bien el paquete viene hasta el tope madre mía además me lo ha empaquetado todo así que bueno pues ahora que quitar los papelitos madre mía pues nada vamos a abrir el paquete que os he enseñado no hay mejor manera de alegrar un jueves así que bueno pues vamos a abrir que me muero de ganas lo primero que veo veo este papel adhesivo y se lo vi en un yun me parece que lo uso y especioso de del mar con estos mapas yo este tipo de papel pues sólo había visto el transparente que se suele usar para el colegio para forrar los libros y detrás y bueno así en el dibujo no lo había visto y me gusta mucho además fantástico a la hora de forrar ya no hace falta ni colas ni nada con esto ya directamente así que bueno pues hago un proyecto habrá que hacer con este papel y bueno veo que no vienen ni números ni nada así que vamos a ir al primero que cojamos como por ejemplo este de aquí las tijeras porque hasta me lo ha cerrado con pero mira se quita perfectamente ya saben gemas que luego estos sobrecitos yo los uso para mí para mi jornal así que es un cinturón de piel mirad qué chulo qué guapo pues me gusta para mí me gusta para mí para algún vestido la condición creo que era para usar las cintas pero no creo que lo deshaga porque así me gusta y de aquí se trata que chulo parece muy muy árabe qué bonito además con esta antelina qué bien qué bien qué bien pues creo que en algún vestido pues me irá genial que no todo va a separar a ver vamos a ir por otro otro del mismo color y a ver si también se abre bien mira qué bien se quita a ver este o qué chulo sé que es ella hizo un un intercambio de una una tc de verano y me manda uno para mí el que me gustaba hay que ver qué bonito en el tema es mucho más bonito visto así que cuando me lo enseñaste en foto aquí título a ver qué momento vamos a sacarlo mira qué bonito me encanta con la conchita está aquí vamos aquí el título el mar artista cabo y scrap fecha el día 20 del 2022 a son tres de ocho y bueno y la firma de gemas ralentos hay un momentito que me llaman bueno los imprevistos pues nada bueno lo que os decía esto es una tc y bueno precioso me encanta la conchita me encanta esta purpurina que lleva y muchas gracias me gustan los apces yo coleccionas teces y he hecho hace crees así que y aquí me envía hecho de pasta unas estrellitas a ver si lo veo mirad unas estrellitas hechas de pasta de una pasta que no la conozco y me gusta la calidad me gusta la calidad de esta pasta ya me dirás qué tipo de pasta has usado me gusta así que bueno pues muchas gracias por el atc me ha hecho ilusión porque ella me los enseñó cuando los terminó y bueno pues ha tenido detallito de guardarme uno para mí así que bueno pues así estos dos detallitos que ella envió a sus compañeras igualmente me lo ha enviado así que bueno pues nada se va con la colección de los otros atc y vamos a ir poniendo a los sobrecitos por aquí y vamos a por otro y no vamos a ir por este a rosita a ver este ya no se hable tan fácil y que ay mira me manda así también bueno más o menos sabemos lo que nos mandamos pero bueno estos pistilos estos negros y estos de aquí me encantan porque son diferentes a los que tengo yo me gustan y estos negros me parecen preciosos y bueno estos de doble color tampoco no los había visto así que bueno ha compartido conmigo este poquito de de pistilos para mis flores y aquí a ver ay me manda telitas mirad esta ay buenísima no todas florecitas de tela que chulo ya es que ya lo veo lo veo lo veo en algún yunk aquí este otro esta cintita también súper bonita veis ya es que hay combinado perfecto así que y luego también me manda este otro trozo de tela qué bonito qué telas más bonitas y ya me parece que este tipo de tela las compro en el mercadillo si no voy equivocada así que bueno el día que pueda ir a Málaga me tiene que llevar al mercado yo quiero ir a los mercados porque creo que son mucho más diferentes de los que tenemos por aquí por aquí ahora los mercados sobre todo en verano mucho vestido de de playa y un poquito más no creo que son muy diferentes a los que hay en la península y bueno vamos a más a más a más a ver este naranja a este naranja vamos a ver qué esconde este vamos a romper a este y este es me parece que me está llegando algo de aliexpress muy bien aprovechando los paquetes así ay cuidado 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 que ya veo que viene dentro que yo no le tenía a ver me ha hecho también de pasta a ver la puerta guau me encanta esta pasta es preciosa esta pasta diferente debe ser de estampería puede ser y a ver aquí hay otro hay otra puerta una puerta como la de hada son enormes es que me encanta la pasta esta creo que ya bueno pues tendré que buscar cuál es porque queda genial 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 no tiene nada que envidiar la de hobby y menos la de pasta secado al aire que venden en el bazar yo creo yo creo que esta pasta es de estampería o alguna cosita así a ver voy a ponerlo aquí con cuidado porque esto así que un poquito delicado a ver que aquí no me gusta que no sea cosa que se me caiga así oh me encanta aquí tengo que hacer a algún cuadro seguro seguro y a ver vamos a ir a este otro de aquí con este tipo de papel y me envía por aquí mucho ruido a ver vamos a quitar esto de por aquí o un burreco un burrico me envía que bueno y esto hace algo porque que lleve esto de aquí a saber que hace el burrico este bueno a ver después lo miro pero bueno algo de hacer como me haga y luego hay las esquineras esto sí que me gusta a ver como son ah vale esquineras planas con las tachas y lleva cuatro que guapo pies de paquetes planos bueno así lo llaman son esquineras en en bronce qué bonito este tengo que hacer una caja wow me encanta esto sí que me gusta esto ya en alguna colaboración me he pedido y es una cosa que suelo usar bastante más más a ver vamos a ver aquí hay ay sí vale me envía troquelados me envía un montón de troquelados a ver vamos a ver esos troquelados que tienes son pequeñitos me pensaban que eran más grandes este es precioso este puesto sí bueno este es porque es del mismo color y no hará el efecto pero quedan preciosos ay chiquitín es súper chiquitín me gusta luego una libélula una hojita otra libélula a ver aquí se me agarra aquí ay 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 por favor ahora aquí hay la otra que ya lo enseñó en un vídeo no hace mucho a ver tendría que ir así ¿verdad? no este no veo ahora ay como va vale así pero tampoco no me va ay este vaya lo vamos a marear así va ahora sí bueno pero claro no hace el efecto tendría que ser de otro color pero bueno yo con estos ya me sirven y ya haré cositas así que gracias a ver la mariposa me encanta que grande no esperaba fuera tan grande esta es la libélula enseñantes esa creo que es la misma aquí estas chiquitinas que pequeñitas aquí hay esta otra a ver se ve bien donde estoy aquí tendría que subir un poquito para acá es bueno son son troquelados ¿no? esto también ahí estáis del que le mandó superdant para hacer unos pendientes o para hacer un colgante super super y hay estas florecitas así que bueno pues gracias Gema ya sabes que le voy a sacar bastante provecho y bueno vamos a retirar por aquí para que no se no se doble ni nada así ahí estas así que bueno después las pondré otra vez en su lugar para guardarlas y ahora vamos a abrir este de de poquitos papel más bonito este sí que lo quiero aprovechar porque este en el que me va a quedar buenísimo todo todo lo aprovechamos todo 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 así que bueno este va con un poquito más de cuidado y esto me ha hecho más cositas de pasta a ver vamos a quitar aquí ahí voy a cortar vamos a ponerlo por aquí mira me ha hecho más cositas de pasta me ha hecho la luna ella si no voy equivocada tiene los modules de estampería la verdad que tiene unos diseños muy bonitos estampería tiene diseños espectaculares mira qué bonita qué bonita y luego con las estrellitas que también me ha mandado es preciosa así voy a ponerla otra vez aquí vamos a ver esto de aquí ay el sol ah qué bonito qué guay ay me tengo que hacer un cuadro sé 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 lo tengo lo tengo más que decidido tengo que hacer un cuadro de mitsmedia con estos con estas pastas y aquí creo que viene unas puertecitas porque se se las pedí vamos a ver si lo son primero antes de comentar nada no sea cosa que no sea y es esta puertecita que voy a ver si me sirve para la casita de hadas ahora visto así creo que no creo que no me va bien porque mucho más grande que el bote pero bueno es igual igualmente lo usaré para para esto para hacer un cuadro de mitsmedia así que muchas gracias por todo esto que sé que ha llevado su tiempo aquí hay uno que pone tesoritos y este lo voy a guardar por un poquito más adelante así que voy a abrir este de aquí y ya este sobrecito ya me envió otra vez algo en un sobrecito como este y lo tengo en mi jornal y este también lo guardaremos para un próximo jornal así que muy bonito ¿no? yo creí que este papel lo habías hecho tú lo habías estampado tú y cuando me dijiste que no y aquí a ver unas cajitas lo guardo por aquí y me envía por aquí a ver hay tarjetitas qué chulo mira tarjetitas para 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 complementar en el bullet bueno donde quiera qué guapo son guapísimos esta tarjetita con este delfín para pintar ay mira este troquel qué bonito gema es precioso este troquel y mira estos otros ay qué chulo esto quería esto quería esto quería uno para hacer las florecitas ay qué bonito y la mariposa qué pequeñita ay son súper pequeñitos qué bonito muchas 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 gracias y este a este para hacer o marca páginas qué bonito o para hacer un lomo de un mini álbum también lo veo pues muchas muchas gracias ya sabes que todo esto bueno pues vamos a sacarle un montón de provecho bueno pues he hecho un parón porque me ha cogido con la hora de la comida y bueno voy a seguir abriendo más paquetitos ordenado bueno ordenado no he tenido que quitar algo de encima de la mesa para comer y bueno voy a seguir sacando más paquetes mirad hay este de aquí con esta maderita esta jaulita y qué bonito que lleva este foil bueno esto después me lo guardo y voy a abrir este de aquí ya os digo la caja no tiene fin no a ver vamos aquí ah por favor que me han dado un un cuadernillo butterflies and moths moths no sé qué son deben ser bichitos ay pues tengo que mirar qué es ay qué guay ay me encanta para mi mi mitzmedia para el yun jornal a qué bonitas me encanta cema qué chulo a qué guay todo lo que viene a ser la vida de la mariposa y bueno la larva hay un momentito que voy a ver qué quiere decir moths pues ya lo tengo vale no sabía no sabía cómo se llamaban y son polillas butterfly polillas perdón mariposas y polillas qué guay me encanta la vida de la mariposa según la especie guau pues me va a encantar uy esto me lo tengo que ver con mucha tranquilidad lo quería para destripar pero ya veremos qué hacemos con él porque la verdad dios qué chulada ah qué guay y las mariposas y luego envía esta cajita de madera vamos a quitar el celo y es súper bonita mirad mirad ay qué guay me manda me manda bolitas avalorios guau me encanta guau preciosa de mar de cristal yo esto se lo vi en algún hall de compras y ya le dije y ya le dije que me encantaba y la verdad que son preciosas ah qué bien me encanta gema es precioso gracias por esto la verdad que me he quedado ahora flipada vamos a ver otro más a ver voy a ver este de aquí mirad qué bonito que me lo ha puesto con lentejuelas qué chulo que viene empaquetado todo a ver vamos a darle así habrá lentejuelas por todo pero no me importa si lo sé abrir de alguna manera a ver que me queden las lentejuelas dentro del paquetito yo creo que el libro este le dije una vez que si iba al mercadillo me encontraba un libro de de naturaleza de animalitos que me lo comprara y creo que no me dijo nada me lo compro y me lo ha enviado qué guay y aquí me estoy peleando mira de la calor se me se me están pegando las lentejuelas voy a abrir por aquí hay cosas que sé que venían porque hay cosas que nos hemos ido diciendo si nos interesaba tener pero hay cosas como esto de aquí que no tenía ni idea de que me lo enviaba mirad mirad aquí me ha metido toda una caja de lentejuelas mirad me ha ido bien al final he podido dejar las lentejuelas las lentejuelas dentro y vamos a ver este de aquí que viene muy bien envuelto así que a ver a ver qué es qué es estos correos de una vez al año no hace daño la verdad que bueno son demasiado bonitos ay qué bien qué bonita otra cajita la loca de las cajas qué chulo qué bonito para mis flores aquí voy a guardar mis florecitas me encanta Gema me encanta bueno ya lo sabes cajitas yo creo que somos todas las que nos gustan lo que son las cajitas así que qué chulo me encanta me encanta me estoy pasando un gustazo abriendo este paquete la verdad que aunque sepa lo que viene en algunos me estoy quedando un poquito flipada vamos a abrir otro a ver quiero que me dejo un poquito lejos a ver este en naranja vamos a ver yo espero grabar bien porque no me estoy fijando donde tengo la cámara a ver qué hay por aquí este sobrecito y pronto recibirás el mío aquí tendremos que mirar de quitar las direcciones porque veo que se ve la dirección de ella a ver ay oh qué lástima Gemma ay que se ha partido pero mira si lo pego así ya no se nota no te preocupes que se lo pego y antes he estado hablando con ella porque bueno me había dicho si se había abierto el paquete y le pregunté de qué era y me ha dicho que era yeso así que bueno pues aquí le pondré un poquito de pegamento y bueno y no te preocupes ya lo pego a ver no lo quiero tocar mucho para que no no se rompa más este puede ser que sí que vaya bien a la cajita a la casita de hadas veremos a ver si lo podemos poner y luego ya se lo declararemos con florecitas y bueno ya veremos qué hacemos no quiero develar nada ahora cogiendo me ha venido este y aquí me manda otro que es yo te tengo que matar esto es de acción este troquel lo he visto yo en los halls en los halls de acción y bueno hojitas fantástico esta sobre todo creo que va a quedar monísima en mis flores yo solo pienso en flores en mariposas madre mía ay ostras gracias gracias por 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 este troquel a ver aquí están los tesoritos los tesoritos los dejamos para la última a ver si no puedo coger viene la presión viene la presión a ver aquí este otro vaya un momentito que me vuelven a llamar bueno seguimos hoy es día de las llamadas telefónicas a ver que me manda por aquí oh que divertido unas cucharitas de madera oh que gracioso pues mira con las lentejuelas que bonito yo la verdad que lo que sería un recetario no voy a hacer no soy buena cocinera no me gusta la cocina y no voy a hacerme ningún recetario pero esto para las lentejuelas para los pigmentos yo creo que me irán genial y alguna para alterar que bonito no lo había visto la verdad no los había visto que divertido super gracias y aquí va pues este ya por aquí y tengo que coger otro por aquí voy a coger este otro también pesa bastante y a ver vamos a cortarlo así este así y aquí ay sí ay gracias Gemma gracias por el por el taqui me apetece un montón probar este pegamento que me han dicho que es genial de la casa acción y bueno la boquilla como viene vale viene una boquilla normal vale vale me pensaba venía otro tipo de boquilla pero bueno taqui glue no han comprado nunca ni de una marca ni de la otra no sé cómo funciona yo siempre he usado la cola blanca y bueno me apetecía probar el taqui glue y Gemma me dijo tengo un bote te lo mando y así lo pruebas así que gracias por el bote y probaremos a ver qué tal este pegamento y además voy a probar qué tal es el taqui glue el taqui glue veis no tiene no tiene fondo la verdad no tiene fondo porque aquí ya viene otro a ver este es muy raro como viene la verdad tiene una forma rarísima vamos a descubrir a ver qué viene dentro a ver si puedo ay el barril sí sí también lo sabía que me enviaba este barril porque no lo había visto nunca qué chulo que me gusta qué bueno a ver ábrete sésamo uy 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 miedo me da viniendo de Gemma miedo me da porque ella me enviaba solo el barril así que a ver no puedo no puedo meterle la tijera y como lo abro aquí la etiqueta no sé cómo abrirlo así ahora ahora lo he pillado bueno viene lleno no digo yo que tengo que llegar a Málaga a bueno a darle dos besos Gemma por estos detallitos que me está enviando mira otro qué bonito qué bonito me encanta a mí que me gusta hacer la bisutería y la verdad que me gusta usar piezas de lustería de cristal y estos me parecen que tienen un acabado precioso muy bonito y mirad lleno hasta los topes a ver mira ay que ay que cinta más bonita a ver si la podemos abrir si la encuentro aquí ah que chula pero tú dónde encuentras esas cosas tan bonitas qué guapa ay que chula me encanta me encanta de verdad una super pinza que esta también me dijo que me guardaba una qué guay mira esta sí que no puedo decir que no agarra porque esta hay una buena pinza esta por aquí mira un brazo que chulo que chulo me viene veis que chulo me encanta esto lo tengo que alterar y viene otro dentro ahora veo otro a ver ay las botellitas de perfume esto también sabía que venía a ver si se pueden abrir por aquí se puede abrir monísimas la verdad que son monísimas así que bueno también las alteraremos he visto otra verdad aquí hay otra y qué bonitas qué bonitas me encantan me encantan esto ya es una casa una cajita de tesoros ay mira esta qué chula super no pero esta no no esta no me pasa a ver en el otro no sí sí me pasaría pero bueno no voy a pasarlo por ahora pero sí y además los brazaletes me gustan así que bueno voy a poner por aquí espero que se vea bien porque estoy grabando y no me estoy fijando donde mira el cactus y me envía thank you thank you vale etiquetas de craft así en el thank you y pues el barril es es bonito no lo siguiente qué chula ay que lo pongo al revés así y cierra y lleva la cita para poder abrir y cerrar sin problemas qué bonito y a ver en esta que es un sobrecito es un sobrecito verdad sí voy a quitar este washi pero me lo guardo a ver dónde lo puedo bueno se lo vuelvo a poner así y dentro ay qué guay me envía los troqueles de dientes de león qué chulo qué bonitos los dientes de león cómo me gustan qué bien qué chulo ya de hecho hace más que quería ver el paquete tranquilamente y viendo todas las cositas poco a poco porque sabía que me encantaría el barril es una chulada y aquí estoy viendo una bueno hay la caja y dentro hay otra caja esta después la saco porque esta creo que esta creo que viene comida que bueno que bueno que bueno bueno voy a seguir en este así bueno voy a mirar de retirar un poquito hacia aquí así y en este otro a ver opa se ha puesto a envolverlo todo madre tiene una cajita una cajita es una cajita y y y no distinto que puede ser mira me ha hecho una cajita que mona mirad le ha puesto los piececitos que chula y estoy viendo esto de aquí que esto es una cajita de música sí hola qué guay a ver a casa no sé como por favor por favor qué bonita Me encanta Somos una logra de las cajitas Y si es de música Qué bonita Y sé que hace Nada, hace media horita Acaba de subir Un Ay, que lo diré Un vídeo Y pone caja de música Ay, que lo tengo que ver a ese vídeo Qué bonita Ay, gracias Gemma Me encanta además Una musiquita Preciosa Así que bueno, pues Lo pongo por aquí Ay, esto sí que también Todo, todo me ha gustado Pero ahora la cajita Me ha dejado Loca, no Loquísima Bueno, pues veo Que ya viene La super caja Y no sé si Abajo viene algo más Pero creo que Tendríamos que abrir Los tesoros Vamos a ver este Y luego para poder sacar la otra Vamos a retirar de todo lo que hay encima de la mesa Para poder poner la caja aquí encima Así que vamos a ver los tesoritos Yo ya tesoritos Para mí La cajita Ya es uno Además Me la he hecho para mí Qué bonito Ay, que le he pegado un golpe No, Mónica Ay, otra cajita Ay, madre mía Madre mía Otra cajita De madera Guau A ver Qué tesoritos hay aquí Guau Mirad De piel Que creo que Lo ha grabado ella Qué chulo Qué guay Ay, mira Son unos pendientes Son súper Árabes Son súper Árabes Qué bonito Estos sí que son Tesoritos Aquí hay A ver Que se me ha liado Con este Este collar A ver Voy a ponerlo por aquí Y qué bonito Ay, me encanta Este estilo Para mí Es el estilo Que va mucho Conmigo Además Me recuerda Un montón De cuando estuve En Marruecos Que había un montón De bisutería Así Y bueno Que ve Prendada A ver Más Más Hay Estos de aquí Que esto Sí que yo También tengo Algunos Es Este arito Que se pasa Y se queda Así Y también Es súper Original Aquí hay Vamos a retirar Este Hay Este de aquí Este de la parejita Y no sé Si los has Hecho tú Gemma No sé Si los has Hecho tú De verdad Que Estoy flipando Un poco Hay Este otro De aquí Este Colocante Y Bueno Esto no sé Para qué Será Pero bueno Qué chulo Me encanta Ah mira Ahí hay otro Hay dos Otro de piel Aquí Ahí sí Que está La parejita De los pendientes Qué bonito Y este Es un tipo Cierre También Este Va a hacer Un brazalete Me gusta Y Está El otro Así que Bueno Pues Miraré Ah mira Son unos pendientes Wow Pues A ver Estoy cambiando De opinión Son unos pendientes Pues también Me gustan Pero no Creo que Lo voy a hacer En brazalete Qué bonito Pues sí que son Tesoritos Tesoritos Y de los buenos Esta Ah Qué bonita La estrella Con La piedra De luna Mira Qué bonito Este Para mí Para mí Voy a ponerme Lo del colgante Gemma Qué cosas Más bonitas La cruz De David Ya os decía Yo que tenía Que guardar Esta cajita Para lo último Porque la verdad Wow Mira Este es No Este no es El mismo No veis De este Es un pendiente También Un pendiente Ah Es Que no sé Si es pendiente Con este Tipo De cierre Qué chulo Ah Tiene Obertura No No tiene Obertura Pero también Para lo que sería Para hacer Brazalete Wow Luego Luego hay Este de aquí Está hecho En latón Pesan Una barbaridad Ah Qué chulo Súper Artesanal Aquí hay La cadenita Que debe Venir De este De aquí A lo mejor Y Hay Unas cuantas Bolitas De Cristal De Murano Qué bonito Sí que Es verdad Que estos Son tesoritos Me encantan Gema La verdad Que me he quedado Buah Los pendientes Me los voy a poner Esta también Y Las otras cositas Me voy a hacer Para Posera Brazalete Ay perdón Brazaletes Ese también Para hacer El brazalete Súper 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 Bonitos Muchas 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 Gracias Me ha Encantado Mis Tesoritos Así que Y la cajita Espectacular Ahora voy a parar Un momentito El vídeo Voy a esconder Un poquito Las cosas Y vamos a seguir Viendo Que contiene La caja Grande Bueno pues Ya he puesto La caja Que venía Dentro de la caja Encima de la mesa Y bueno Supongo Que viene Lo que dice La caja Tortas de aceite Artesanales Hechas de manera Tradicional En Algarrobo Málaga Yo esto No conozco Nada Me ha dicho Que Me lo ha comprado Salva Para que lo disfrutemos En casa Y me supongo Que debe ser Comida Así que Vamos a ver Que es Porque aquí En Mallorca Esto No lo conocemos O yo A menos No No Conozco Que puede ser La caja Pesa Pesa Pero Una barbaridad Y bueno A ver Voy a ver A ver Que hay Y si Efectivamente Es comida Carmen Lupiáñez Tortas de aceite Wow Pero es que Esto Yo no lo conozco Ay que bueno Yo esto Tengo que probar Ahora no Porque estoy Grabando Pero enseguida Que acabe Este vídeo Ahora que Ha acabado De comer Yo creo Que me vendrán Genial A ver Ay no conozco Esto No nos ha abierto Uno Madre mía Esto pesa mucho ¿No? Pero esto A ver Yo quiero verlo Yo quiero ver Que es esto Está hecho En Málaga Esto Entonces Es típico De allí Ah pero Ah vale Tortas Esperaba algo plano Y es Ah que bueno Bueno pues nada Este se queda aquí Ya no se va a la casa Y luego Que bien huele Y luego lo pruebo Pero esto Con un trocito La verdad Que debe quedar Debes quedar Llenísimo Madre mía Me envía la caja llena Madre mía Que más Bueno Nada Después ya te contaré Si nos ha gustado Ah bueno Mi marido también Seguramente lo querrá probar Pero bueno Ya te contaré Por whatsapp Que tal Y bueno Voy a conocer Un producto Hecho Típico En Málaga Y se dice En Algarrobo Mira por donde El nombre De Algarrobo No había oído nunca Que hubiera un pueblo En Málaga Que se llamara Algarrobo Así que bueno Hemos descubierto Más cuantas cosas A la vez Y bueno Vamos a seguir Que aquí Aún sigue Más cosas Bueno Este sitio Ya Propo Así directamente Y Y vienen a ser Estos Libros De 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 pinturas ¿No? Que viene a ser Como un mostrario De pinturas Y estos son Cuadros Pintados Por Valverán Pero es que Si parece Real Como si estuviera Hecho una foto Y esto Es un cuadro Pintado La verdad Que Flipo Vaya Vaya manos Que tiene este señor Valverán Que chulo Que chulo Este es el mismo Vale Este es el mismo Y mira Aquí me envía Este también es el mismo Creo ¿Verdad? Sí Vale Estos son Tres láminas Iguales Mira Valverán Valverán Óleos Y grabados Ostras Taurino Que guay Este chico Creo que es Malagueño También Y mira Que cosa más bonito Azar En la ventana Que cuadros Malbonitos Además Super reales Ya se está Que estos son Fotografías Pero hoy Está el cuadro Esta es la foto Del cuadro Este que bonito Un rosal Para el patio Hecho de óleo En lienzo Ah, mirad El huevo frito El recolector El donut Buah La verdad Que pinta Buf Que bonito Vale Este viene a ser El mismo Sí No tendré Problema Para 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 si quiero Hacer un poquito De mis media Y aquí Me envía Otro trocito Ah, de Trocitos De De papeles También Qué chulo Mirad Están teñidos Este me parece Que está teñido Con aguacate Y esto también Son de A ver Que se lo voy a decir De cuadros De cuadros Láminas Que De revistas De cuadros Que Se han hecho Genial Ah, qué bonita Esta La verdad Que Voy a hacer Cosas muy bonitas Con estas láminas Pues muchísimas Voy a sacarles Bastante uso Ay, mira No, ahí sigue Aquí hay más cosas Me envía Estas blonditas Esta cartulina Mira Me envía Cartulinas Ya Troqueladas Qué cartulina Más chula ¿No? Esta negra No es la cartulina Típica De siempre Ah, estos son Los Los negativos Genial Me vienen genial Los negativos Aquí estas florecillas Pequeñitas Hojitas Mariposas Vale Estos son los negativos Vale Me vienen perfecto 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 Ah Me envía Este esténcil Que ya me dijo Que me lo cogía Uno para mí Muchas gracias Este es de TV Es precioso Este de La camarita El teléfono Estos son pegatinas Pegatinas Con relieve Bueno Aquí viene Un poquito más De De Blondas Y Me han montado A ver A ver A ver Que vienen Mariposas Flores Hojas Y este no me pone nada A ver Un momentito Vamos a quitar Esto de aquí Se hace calor Y se me pega todo No quisiera A ver Vamos a poner Los negativos Aquí Así Y vamos a ver Tranquilamente Estos sobrecitos Además Mira que monos Que los ha puesto Así que bueno Estos también Los voy a usar Para El junk Si No Si me estropea Vale 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 Son los Troquelados De Florecitas Que ella Tiene Ah Que bien Que bien Que bien Y Deben ser Claro De los negativos Las florecitas Super Gema Gracias Mira aquí Hay Alguna más Aún Vale Pues yo me lo miraré Tranquilamente Porque aquí Hay bastantes ¿No? Hay bastantes modelos Y yo tranquilamente Pues me lo miro Genial Así Vamos a ver ahora Vamos a ver Las hojas Las hojitas Mira Ay que bonita Esta Es un Un árbol Con pajaritos Este de aquí Siempre este troquel Siempre me lo he estado mirando Esta de hojita Ah que bien Bueno Ya veis Son Son troqueles De hojitas Y este me encanta Este me encanta Genial Pues muy bien Ya tengo hojitas También Para hacer Mis proyectos Es una manera De compartir Cositas Que no tienes Ah Con Con otra persona Y esto es lo que hemos hecho Nosotros Compartir Algunas de las cosas Que tenemos En casa Para que Podamos Crear Cosas nuevas Sin tener Que Que estar Comprando siempre ¿No? Aquí hay Mariposas A ver Las mariposas Que tanto me gustan Mirad Que cholas Muy bonitas Y esta es enorme Este es enorme Pues super Gema Super Voy a volver A poner aquí Y A ver Así Y ahora Vamos a abrir Este otro Que este No pone nada Y vamos a ver Que es Lo que viene Dentro Y en este Viene Ah Son Un poquito Más Grandes Y mira Que chulo Vale 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 Si Si Son Más Troqueles Uff Cuanto Troquel Que chulo Es verdad Las cajitas Que te pedí Esta flor Madre mía Esta también Me encanta Wow Había visto De troqueles Madre mía Que bonito Que bonito Que bonito Tendré Para hacer Un montón De cositas Bueno Son troqueles ¿Veis? Este también Me lo ha troquelado En En Cartulina Metalizada Y muchas 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 Gracias Gema Muchas gracias Me encanta Mira esta Que bonita Esta me parece Que es de la acción También Y para poderla Bordar Genial Me van a venir Genial 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 Y bueno Esta es La caja Que me ha enviado Gema Me parece Total Me ha enviado Cosas preciosas Y hay cosas Que me ha dejado Loca 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 Gracias Gema Por hacer Este intercambio Eso sí Una vez al año No hace daño Y bueno Yo os invito A que veáis También El vídeo De Gema Que será Que ya Abrirá El paquete De lo que yo Le voy a enviar Y nada Espero que os haya gustado Yo decir Que he disfrutado Un montón Abriendo este paquete Lo he disfrutado Mucho 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 Y ahora Pararé El vídeo Bueno Primero me despido De vosotros Paro el vídeo Y quiero probar Esta torta Hecha en Málaga Hasta aquí Suscribíos Si no Estáis suscritos Dale a la campanita Dale like A este vídeo Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós Adiós Buenísimo Buenísimo Ole Ole A ver Carmen Lupi Áñez Está Riquísimo Así que voy a Seguir disfrutando De De mi torta Adiós Resénd rapidamente Gracias.